¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué ha pasado, Genzo? Han herido a Nojiko. ¿Quién ha sido? Los del armado. ¿La armada? Nojiko. Estoy bien. Escualo siempre ha estado compinchado con ellos. ¿Qué? Lleva engañando a Nami más de ocho años. Jamás tuvo intención de cumplir con su palabra. No puede ser. Oh, Dios mío. Entonces... ¡Maldito sea! ¿Cómo ha podido hacerle eso a Nami? Pobre. Está mal. ¡Ah! Hola, Nami. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Ya te he dicho que no te metas en esto! ¡Lárgate de aquí fuera! Escualo. ¡No las pagarás! ¡Traidor! Sí, hablo en serio. Se de fiel a mi palabra. Siempre lo soy con el dinero. Para mí es sagrado. Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa. ¡Maldito seas! No hay quien entienda a las mujeres.